En dos sentidos, la planeación misma ya para el presupuesto 2020, estamos ya en una construcción muy adelantada, hemos platicado con el Secretario de Infraestructura, con el Secretario de Bienestar y con la de Desarrollo Urbano para que gran parte de sus actividades se hicieran justamente en las auxiliares. Están muy visibilizadas, hoy la Secretaría de Bienestar ha anunciado el incremento del presupuesto participativo en razón a 2019 y esto va a colegir directamente en acciones de obra en estos temas, sumado a lo que Infraestructura vaya construyendo. Te quiero compartir con un aspecto importante es que lo que es este año e inicios del próximo año haremos consultas a través del propio plan que nos obliga a la propia constitución, a los pueblos originarios, queremos inscribir directamente a la comunidad de las Juntas Auxiliares y que está Sumiatla, justamente Sumiatla forma parte de estas comunidades que tienen una gran densidad de personas originarias y ellos nos van a dar a conocer cuáles también son sus necesidades, pero a partir de su cosmovisión, a partir de su necesidad como pueblo original. Entonces, son dos etapas, la etapa del 115 constitucional, que son las obras básicas, si va a haber en las Juntas Auxiliares, si va a haber en la Sumiatla, se viene trabajando justamente con el gobierno del Estado en un proyecto que más adelante lo dará a conocer el propio secretario Infraestructura del Estado y la Presidenta Municipal, donde vamos a buscar acercar a las Juntas Auxiliares del Sur de la Ciudad con el municipio de pueblo, es un proyecto interesante, y los demás proyectos que el gobierno municipal va a dar. ¿Entre qué obras se van a realizar y cuáles, aparte de Juntas Auxiliares, aparte de Sumiatla, serían las que se beneficiarían? Todas las Juntas Auxiliares, estamos visualizando las 17 Juntas Auxiliares, en lo que respecta la consulta, vamos con cuatro, que es Canoa, Resurrección, Sumiatla y la Inspectoría de San Miguel Estrella. Son las que tienen más rezago social, entiendo. Son las que tienen mayor incidencia en polos originarios. Por lo que respecta a rezago social, los datos de Coneval nos arroja, son zonas de atención prioritaria, y bajo esta dinámica y bajo estos indicadores vamos a ir incidiendo, pero la instrucción de la Presidenta es sumar a las 17 Juntas Auxiliares. ¿Esta consulta cuánto se realizaría, en 2020? En 2019 vamos por la primera, que será la zona norte, estamos definiendo si va a ser en Resurrección o en Canoa, y en 2020 ya estaríamos incidiendo el resto de las tres.